Quique Matamitos presenta detona por impacto o sea cuando avientas y cuando impacta explota clase la infiel esta es la granada que explota en tres segundos uno dos tres esta que explota por impacto ok avance limpia la zona creo muerte perro estoy yo solo esta es la principal entrada mate a uno de mi equipo chingado por qué entras por ahí wey capturó un objetivo miren la exposición en primer lugar miren esa granada interesante la podrá utilizar se ve interesante esa granada miren vamos a avanzar avanzar ya había capturado charly ya lo perdieron equipo maldita sea ahí está el héroe de la película de mi equipo miren este y está acaba de agarrar un arma de los alemanes este tipo es un idiota si es un idiota porque las armas que traes en el suelo no van a tener más que la munición que traigan no vas a poder recargar enfrentamiento fallido muy triste para el ejército canadiense te sabes que estoy empezando a realmente odiar este lugar voy a ir a charly voy a defender charly pero saben que si me meto a charly y capturarlo probablemente me avienten una granada un cohete o algo así también no veo que estén utilizando a los oficiales ya sé ya sé ya sé cómo aventarla con el revolver mejor aquí vamos a capturar charly buena con el revolver recarga de a una no mames una balita increíble voy en segundo lugar y nada más he matado a un ser humano pero he capturado dos objetivos esto es un indicador de que aquí en este juego no crean que es solo matar y matar y por matar o sea tienes que cumplir objetivos capturando, capturando eh capturando aquí capturando, capturando el castillo en Alemania es nuestro la radio ganamos ganamos hay nueva unidad adquirida adquirí una nueva unidad miren avance aquí a la mitad me ganaron una nueva unidad esta está mejor esta pistolona no hay milímetros eh esa pistolita es puro, puro sabor no se muere le estiré un chingo de balazos en el cuerpo y no se murió vieron eso vieron eso ay recorgo recorgo maldito sea dónde estás, dónde estás cabrón ven cabrón ay chingado no le di esta pistolita no es tan buena no sé por qué pero creo que aguantan los balazos los otros avancen a Baker por qué juegan el Charlie no jueguen Charlie cuando estamos perdiendo a Baker jugador más valioso jugador más valioso Kike Matamitos los míos ahora regresamos a las islas griegas de Creta estamos por capturar Baker uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro ¡SURPRISE! muerde perro jajaja cayó de la ventana vamos vamos a Baker uno dos tres tres cuatro muerde muerde perro me lo chingue muerde tú también mi gente es mi gente es mi gente capturando muerde perro recarga 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 me chingó puta madre me quemaron voy a jugar la clase francotirador de los británicos sale voy a defender como una fiera ay miau me encanta hacer el francotirador porque tiene esta pistolita silenciosa uy chingado no puedo apuntar bien se mueve mucho la mira estando parado miren ven aquí están mis manos miren como se mueve la mira por eso es bien difícil apuntar con el francotirador voy a tratar de flanquearlos sale uy me vieron me vieron no se escucha voy a llevar por la espalda al cabrón jesu de dios jesu de dios jesu de dios jesu de dios ajaj lo maté por el cuchillo ay chingada madre un compañero me ataco vieron que chido jajajajaja ah vamos a perder ahora defendiendo muerete perro me dieron justo cuando le iba a dar una policiota me van a matar lo mate con la pistolita voy a cambiar a clase lanzallamas porque tengo un plan si estoy ocupado mi amor estoy en la segunda guerra mundial que vas a hacer mi chula no sé si el señor o el Hitler voy a ir a cenar no estoy seguro ok acabamos con Hitler y ya vamos sale ah vamos a llevar la basura ah esta bien vengan vengan alemanes uy no se murió el cabrón que buena ok ok yo tengo un plan acá quiero rostizar alemanes jeje rostizando alemanes bien cocinaditos si no 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 Me mataron, fue todo lo que hice Buena, buena Uy, ya mataron a mi compa radical Uy, escopeta buena Bye bye, buen job No, no, no Uy, se lo corrió Buena Aira, jugador más valioso, radical Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias.